Mami ¡Oh, padre y amado! ¡Oh, mi Dios! ¡Mija, linda! ¡Mija, linda! ¡Mija, linda! ¡No puedo pararme de aquí! ¡Deja! ¡Ay, no, déjame a mí! ¡Deja, te digo luego! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Todo solo! ¡A salve! ¡Mira, boca! ¡No me! ¿Qué nos puede decir sobre esta tragedia? ¡Lamentable! Una tragedia muy lamentable. Ya todos los organismos de socorro se activaron y respondieron a tiempo. Lamentablemente tenemos tres personas que han muerto de una forma muy desastrosa. Hemos trasladado pacientes al hospital, a la clínica de Huey. Ya vamos para allá para ver cuáles son los pacientes y sus necesidades para ser trasladados a Santo Domingo. Tenemos los paramédicos que están resolviendo el hospital justamente con otros médicos. También en la clínica de Cerrado están resolviendo los casos. Y ahora lo que tenemos es que vamos a abrir la... a desocupar lo que es la vía y llevar a los pacientes a hacer la modera. Bueno, hemos visto un trágico accidente donde yo personalmente vi tres muertos y se supone que el del camión que lo están subiendo en una grúa ahora mismo. Dicen que falleció también. Que según Vox Populi hay cuatro, pero yo sé de tres que están fallecidos. Un camión de hallazgo que cargaba caña y una guagua del transporte bávaro, capital bávaro. Entonces hay varios heridos. No tenemos más un aproximado lo que tenemos de algunos 20 heridos que fueron trasladados ya en ambulancia. Por ahora no tenemos la información acabada de la cantidad de heridos. Es que hemos enviado una cantidad apreciable y tenemos por ahora aquí tres muertos. Vamos a ir a la guagua. Hay uno que falleció en la clínica cuando llegó, que me parece que era el chofer del camión. Fue un accidente entre una guagua del transporte público Higüey, Santo Domingo, con un camión. Ahorita podemos dar los detalles ya claros de cuántos heridos tenemos y cuántos muertos tenemos. Y el motivo inclusive, cómo sucedió. Pero por ahora solo estamos tratando de salvar la vida y recuperar los cadáveres. Gracias. Apaga la luz. Pero lamentablemente son... ¿En qué edad más bueno? Hay entre edades de 35, de 35, de 23 años y eso. Y hay ahora muchas personas, muchos niños heridos que fueron trasladados inmediatamente. La mayoría están heridos. Nada más dos o tres más que quedaron que no les pasó absolutamente nada. ¿Nadie quedó atrapado? Hubieron, sí, quedaron abajo, pero no tan atrapados así entre los bancos y eso y los culpos. Se pudieron sacar. Se sacaron con vida, aunque ya algunos de ellos, ya dos de ellos, pues quedaron ahí. No hubo forma porque murieron al instante. Muchísimas gracias. Yo le doy gracias a Dios que lo me salvé. Apenas tengo un peladito. Ya ustedes ven el aparatoso así. ¿Cuántas personas ahí? Alrededor de 60 personas. Venía repleto el vehículo. Hemos visto un camión lleno de caña. ¿Cómo fue ese conocimiento? Bueno, yo venía en el medio del vehículo. Yo no vi el camión. Yo no lo vi. Pero se comenta que se explotó una goma del camión. El camión venía en otra vía. Pasó a esta vía, perdió el control del chofer. Y por eso se provocó el accidente. ¿Qué se llama Juan? Francisco Aristi. Gracias. Muchas gracias. Gracias.